¿Qué es la violencia creciente? En donde Estados Unidos, la Secretaría de Estado, lo califique como de grado. No, estamos en un nivel 2 de 4. No hay una alerta, no hay una provisión de viaje de los norteamericanos hacia Quintana Roo. Pero ciertamente la violencia es un asunto que se tiene que evaluar porque esta creciente violencia en Quintana Roo nos puede llevar a estar en ese punto rojo como lo están ahora Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán. Esos estados sí tienen una alerta roja. Quintana Roo no lo está. Cuidemos a Quintana Roo. Lo cierto es que ayer tanto el Consejo de Formación Turística del Estado, la Mega OBC, la Secretaría de Turismo y todos fueron descontados. Salieron corriendo a tratar de controlar una crisis mediática que se había despertado porque se había tergiversado el hecho de que había una alerta, un warning rojo para Quintana Roo. No, no lo había, pero también, vamos, reaccionaron, reaccionaron en términos, hay que decirlo, óptimos, pero también debieron de reaccionar desde antes. Se tiene que hacer lobby con, vamos, con toda la parte de Estados Unidos para evitar este tipo de controversias y este tipo de desaguisados y confusiones que nos pueden llevar sí a estar en un problema de percepción internacional en materia turística. Y recordemos que el turismo es una de las actividades más frágiles en cuestión de seguridad. Ciertamente México y Quintana Roo específicamente viven niveles de violencia inusitados, inaceptables, pero también los vive el mundo entero y esto no es justificación. Pero también Europa, vamos, está bajo una amenaza permanente de terrorismo, bajo una alerta amarilla casi roja y desde luego ahí también Estados Unidos tiene una doble cernidor. A ellos no les pone warnings, a ellos los deja libres, deja libre a Francia, deja libre a Italia, deja libre a la Gran Bretaña, en donde ha habido eventos de terrorismo que han involucrado a turistas norteamericanos. Pero sí de repente focaliza esto en territorios como México y esto habría que verlo en el criterio, en la lógica y en el análisis de cómo ellos hacen esta calificación, esta clasificación para sus turistas y que es verdaderamente parcial. No están en el mismo, es sesgada, no están en el mismo rango unos y otros. Por eso Quintana Roo debe de cuidar mucho una subrelación, su relación directa de información con Estados Unidos, pero también debe de detener y ya esta ola de violencia antes de que sí estemos en un warren. Hoy no lo estamos, no esperemos a estarlo. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad.